Radio Insomne les da la hora exacta y son las 4 de la mañana. Cuatro son los elementos cardinales, norte, sur, este y oeste. Insomne es el resultado de un trabajo de laboratorio que iniciamos después de un cambio, porque en realidad empezamos con el propósito de montar otra obra. Yo quería montar Escorial, de Michel de Gilderot, y pasaron dos actores, pero no funcionó. Y Heche estaba desde el principio, ya después, cuando llegó Ulises. Él propuso montar otra cosa porque él ya había hecho el Escorial y no le llegaba, no le interesaba, digamos. Entonces, como la propuesta fue trabajar algo personal, testimonial, entonces a mí me encantó, a mí me encanta eso, esa línea de trabajo me encanta, por eso es laboratorio. Entonces, nos decidimos a empezar a partir de... La premisa era la improvisación, improvisación total, es decir, partir de ninguna indicación conceptual o ninguna guía especial, sino vaciar lo que ya traen. Y lo que sucedió con esas improvisaciones fue asuntos testimoniales. Y bueno, a ellos dos ya los conozco de hace muchos años, a Heche desde que yo tengo 18 años, y a Ulises desde que tengo 21, más o menos. Entonces, teníamos la inquietud, con ninguno de los dos había trabajado a este nivel profesional, pero teníamos la inquietud de trabajar. Y de alguna manera, como los tres somos, digamos, personas con una formación familiar y política fuerte hacia la izquierda, coincidió el asunto de la temática del resultado de insomnios. Y eso como que fue el descubrimiento, autodescubrimiento que nos hicimos a partir del laboratorio, trabajar como laboratorio. Y entonces, así fue el origen, digamos, de Insomnios. Empezamos a trabajar. Luego, ¿de qué va? Pues realmente va sobre lo testimonial y sobre los temas de... Nosotros les llamamos desencanto político, las utopías revolucionarias y el desencuentro con el padre, digamos. Son como las tres temáticas más importantes de Insomnios, aunque hay otras, pero esas son las más fuertes. Y obviamente vienen como de nuestro pasado familiar. La influencia, una fuerte influencia del padre es con postura política de izquierda, de los tres. Obviamente, cada uno con sus historias. Y de ahí, digamos, que eso es lo más fuerte. Y básicamente, digamos, fue una creación colectiva, ¿no? Yo la dirigí, le fui dando la estructura y el estilo de propuesta. Y ellos se dedicaron a la creación completa como actores y como escritores. El texto dramático como resultado de la actuación, digamos, ¿no? Y básicamente de eso va, de eso va a Insomnios. Bueno, desde mi punto de vista como director, fue muy importante porque a mí me gustaba trabajar eso. Y para mí es importantísimo porque se convierte, de lo personal, testimonial, se convierte en teatral social. Bueno, el teatro es un hecho naturalmente social. Entonces, es muy importante porque no se queda nada más como en el, digamos, en el bollerismo de ver qué le pasa a la vida personal del actor. Sino que se trasciende, lo teatral se trasciende. Y bueno, cuando se tiene el propósito, además, de llevarlo más allá, obviamente se convierte en un hecho social importante y que tiene conexión, identificación con el público. Más bien, se siente identificado. Hay una identificación entre público y hecho. Y ese, digamos, sería mi perspectiva, ¿no? De lo testimonial desde la dirección. En donde también parte de la labor era tener la confianza de que va a suceder eso y transmitirle la confianza a los actores de que eso va a suceder. Porque sí, hubo, y es normal, ¿no? Hubo mucha pudor, digamos, desde lo actoral. Los actores tenían mucho pudor de evidenciar o florecer sus hechos personales, memorias en escena, ¿no? Cosas como, ¿a quién le va a importar lo que yo viví? Pues sí importa, hay mucho, porque hay un común, ¿no? Hay una vida común, una esencia común, una sensación común de las cosas en donde automáticamente hay una identificación. Y yo en eso confío, obviamente, muchísimo. Y también saberlo llevar hasta dónde, ¿no? Trascenderlo, sobre todo con la narración, con toda la narración escénica que se va dando, cómo manejar los momentos, no quedarse como en el escándalo, digamos, bollerista, sino más bien ir hacia la trascendencia tan teatral por lo temático, por lo actoral, por el momento de percepción de identificación sensible con el espectador, ¿no? Que le simbolice, que le signifique muchísimo más, que lo identifique con su propia sensibilidad personal y a flores. Los invitamos a venir a ver la obra Insomnes aquí en el foro A Poco No. Los horarios son viernes, jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingo a las 6. No hay que dejar que nuestros enemigos nos roben el sueño. Y aquí los invitamos a ver dos historias para todos los insomnios, a través de Radio Insomne. Los invitamos a atravesar la noche con los ojos abiertos. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.